Ocho es mi madre espiritual, es una energía que me protege, que me acompaña, es mi ángel de la guardia y yo me siento muy agradecida por todas las bendiciones que ella me da y sobre todo por la bendición mayor que es la bendición de poder hacer música. Es muy importante para mí acercarme a Ocho de todas las maneras que mi corazón me dicte y por eso quise dedicarle la primera canción de mi disco Habana Bahía que lleva su nombre como se escribe en Brasil, Ocho con X.